Voy de pasada Los compromisos que tiene yo te los quito Soy hombrecito, chinita lo puedes ver De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cielito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere no más tú y yo he de ser Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos haga felices a los dos Y cuando estemos juntitos allí en el cielo Bajo ese trono de aquel inmenso Dios Música 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 Música